Profesores del Instituto Monseñor Rubinó presentaron un libro que lleva el título Animarse a Emprender. Bueno, Animarse a Emprender es una obra que surge de tres docentes del Instituto Rubinó que los estamos presentando, por suerte y gracias a Dios, este año acá en la Feria del Libro y nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con cultura emprendedora, emprendedurismo y el título es muy ilustrativo en lo que intentamos transmitir que es Animarse a Emprender como una decisión personal de generar una propuesta, una propuesta de negocio y lo que sabemos también es que el entorno genera las posibilidades, más que nunca hoy es una oportunidad absoluta para emprender, están en todos los postulantes, están en las oficinas, distintas políticas para motivar, para afianzar y para financiar todo lo que es emprendimiento, solamente está faltando que más personas jóvenes y adultos se involucren. Nuestra obra está destinada justamente para que los jóvenes que lo lean en las escuelas o de manera independiente y los adultos que tienen esa inquietud de emprender, se animen y puedan generar esa idea de negocio acá en Corrientes, desde Corrientes y proponer eso al mercado. Usted en sus palabras hablaba de para emprender hay que tener un ángel o se tiene un ángel, ¿es así? Sí, siempre, siempre. Hay que buscarlo, hay que buscarlo, debe estar ahí. Cada uno que busca emprender va a encontrar su ángel, su ángel invertor, aquel que le dé impulso, aquel que le dé ese ánimo en el momento que uno flaquea y dice, bueno, no, no sigo, dejo. Y nosotros hemos encontrado ese ángel, hemos encontrado ese apoyo necesario. Creo que nadie sin un apoyo, dejemos ya lo económico, sino por ahí espiritual, esa mano amiga, ese empujoncito que tienen estas personas, que te hace seguir adelante y te hace generar estos proyectos. Creo que tenemos que encontrar ese ángel y que está, está. Lo que pasa es que muchas veces nosotros dejamos hacer las cosas porque creemos que es imposible. Pero hasta que no nos ponemos en marcha, no podemos decir nada, que nada es imposible. Hoy en la Feria de Corrientes, pero en el mes de mayo, la Feria Internacional del Libro. Así es, tuvimos ya la posibilidad de poder presentar, animarse a emprender en la Feria Internacional del Libro a la cual tuvimos el acompañamiento de las instituciones a las cuales pertenecemos y también del público en general presentando esta opción como para animarse a emprender un negocio propio.